One Love Cafu Bantana again Inspiración From our people Meditation From the ghetto Yo Colón, you never forget Watch this Cuando camino la ciudad de Colón Y me meto en cualquier callefón Veo como el ghetto busca otra opción Ante una duda situación Ey 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 mi gente Esto es Tontv Show El día de hoy estamos con el señor Jordan Que es un gran artista Hoy vamos a saber lo que es arte Estamos ubicados en calle 9 Avenida del Frente Ya donde saben ir diagonal a lo que es la terraza Para todo lo que necesiten Es de este lugar Carasalario de preocupación Inconformidad, desesperación Ansiedad a una superación Pero la barrera es discriminación Y el gobierno Oprime mi esperanza Y por más que me esfuerzo El plan nunca avanza Estamos unidos Sí, listo Ey 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 mi gente A ti con el señor Jordan Muchas gracias por esta invitación Como donde se encuentra el día de hoy Muchas gracias a ti por la oportunidad Bueno más que por mí Por los artistas Porque este es un espacio Que se le brinda A los artistas coloneses Sobre todo Y gracias Me encuentro muy bien Me alegra mucho Estamos hoy en la Sería como Casa de Arte del señor Jordan Sí, es un centro cultural En realidad Aquí brindamos exposiciones de arte Le damos el espacio a los artistas coloneses Porque somos un movimiento Que se llama El Círculo de Pintores Coloneses El cual yo presidio Entonces Que yo presido Entonces Aquí Cada cierto tiempo Organizamos exposiciones de arte También ofrecemos Posiciones en otros lugares Que se nos preten El espacio Como una que vamos a tener Próximamente En la Usma Lo cual Le están enteramente invitados Ok, ahí le voy a poner La lista del señor Jordan Para todo aquel que quiera salir Todo el que quiera escribirle Y decirle Señor Jordan Yo quiero ir para la Usma En ese día que día es Hasta la hora Y van a ver la publicación Ok, perfecto Señor Jordan ¿Usted da clase aquí? Sí, es correcto Esos son unos de los servicios Que ofrecemos Clases de arte Se le da A todas las edades Desde niños Hasta adultos Se le ofrecen Talleres de arte También ofrecemos Ventas de materiales de arte Para los artistas Que necesitan Materiales de calidad Para Para ya sea pintura Óleo Dibujo Lo que sea Que necesiten Puede acercarse A este espacio Y le ofrecemos Lo que necesiten Yo tengo entendido Que usted tiene Cuatro de diferentes precios Más o menos Para que la gente entienda Que el arte es accesible Y tengan una buena pieza De arte en su casa Como un pantodo Más o menos Vaya los precios Bueno El arte es bastante relativo Va de acuerdo Al artista El precio De pronto A veces La trayectoria Del artista Eso uno va ganando De pronto Cierto reconocimiento Y uno le va poniendo De acuerdo a eso Le va poniendo El precio A sus obras Pero hay obras Bastante accesibles Hay obras Que te pueden estar Costando Digamos Hasta 40 dólares En adelante Tomando en cuenta Que son obras Originales Muchas veces Se comete el error De compararlo Con obras Que uno ve En los almacenes Y eso Que no es lo mismo Son copias Que se reproducen Y Las mismas obras Que tú tienes En tu casa Las mismas que tú Encontrás En otros lugares Estas son obras Originales Que tú solo vas a tener Exclusivamente En tu hogar Todas las obras Que están aquí Fueron hechas Por artistas 100% originales Exacto Son originales Coloneses Sobre todo Bueno No que estamos Cerrados A otros artistas También le damos Espacio Como precisamente La que montamos Recientemente Había artistas De Darien Pero principalmente Se le da la oportunidad A los artistas Coloneses Porque el círculo De pintores Coloneses La idea Apoyar y realizar Al artista Sobre todo De Colón ¿Cuántas horas Al día Donde la clase Pueden venir A presentarse Para lo que sería Aprender a pintar Que es persona Que siempre ha querido Amar el arte Pero nunca ha tenido La oportunidad De poder tener ¿Dónde aprender De apintar realmente? Claro Las clases Se comunican Con nosotros Entonces Ahí nos acomodamos Al horario Que les sea más cómodo O les sea más accesible Aquí estamos Atendiendo Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y damos Aproximadamente De una hora A hora y media De clase Una vez a la semana Se acercan Y ahí acordamos Cuál es el horario Como ya le dije Es para Todas las edades Si nunca ha pintado Es su primera vez Está en inicio No tenga miedo De venir por primera vez Porque igual Se le ayuda En ese aspecto Muchas gracias Por la invitación Les voy a enseñar A todos los padres Espero que les guste el paneo Ya saben Donde está ubicado Apoyemos el arte En Colón Apoyemos el arte En Panamá ¿Qué número Para que la gente Lo pueda contactar? Bueno En redes sociales Aparecemos como Círculo de pintores Coloneses Así exactamente Ya sea en Instagram O en Facebook Nos pueden encontrar Como Círculo De pintores Coloneses También X313art También nos pueden encontrar En esa dirección Para el tema De materiales De arte Y otro tipo de cosas Ok Entonces Tiene un número de teléfono Donde la gente Lo puede llamar Y contactarlo Correcto 65980444 Ahí nos chatean O nos pueden hacer Una llamada Y con gusto Lo atenderemos Ahí le estamos dejando Todo En la descripción Del video también Va a estar Suscríbete No te pierdas Más contenido Y si te gusta El arte Este es tu sitio Gracias Listo Y el gobierno Oprime mi esperanza Pero sé que el señor Escucha mi alabanza Algún día Despertaremos De esta pesadilla La cual nos tiene En esta agonía Y gritaremos Con mucha alegría Y la frente arriba Vivo en el gueto Soy de Soy del barrio Soy del barrio Me gusta el reggae Y así seré Vivo en el gueto Queto